Alberto se ha llevado al señor estudioso y ya es el último día que el señor estudioso se va con los niños. Tendremos luego el último día de cole, aquí con la acampada, pues nos lo llevaremos, pero el señor estudioso ya se despide de los niños y de los problemas. ¿A qué es la última página, Alberto? Bueno, pues Alberto nos va a contar qué es el problema que se ha inventado. Lo puedes soltar si quieres y nos lo cuentas. Cuéntalo. Tengo seis huevos, se me rompen tres. ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos te quedan? Si tienes tres, pues vamos a escribirlo, Alberto. ¿Vale? Espérate que esté el lápiz, está el lápiz. Ya está el lápiz, venga. Seis. ¡Eh! No, 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 hay algo mal, Alberto. Seis. Bórralo, ese igual. Le quito, ¿cómo es quitar? Alberto, una raya. Seis, le quito. Y ahora sí son las dos rayas. ¿Igual a cuánto? Muy bien. Pues le damos un aplauso a Alberto.